Hace algún tiempo, en Quebec, Canadá, se encontraron unos objetos voladores no identificados. La creencia en encuentros extraterrestres ha sido durante mucho tiempo una creencia destacada de la vida estadounidense. Y últimamente se cuenta por todos lados, evidencia por todos lados, todos los medios. Cuando el río suena, piedras lleva. Una encuesta de 1997 de CNN, Tain, en el 50 aniversario del incidente de Roswell, encontró que el 80% de los estadounidenses piensan que el gobierno oculta el conocimiento de la existencia de formas de vida extraterrestres. Mucha gente afirma que ha visto cosas fuera de lugar. Y bueno, si ven la calidad de imagen, yo diría que es la mejor hasta el momento. No he visto ningún video de ovnis con una resolución tan buena. Hay unos aspectos que dicen que es fácil creer en este tipo de montajes. Y si no son montajes, entonces en el video en particular. El hecho de que la resolución está alta y de que la persona que está filmando está haciendo zoom y hacer un montaje con zoom y con las características que se proyectan en la imagen. Las desviaciones, el desenfoque, cómo se sobresalta la imagen, se corre. Son unos efectos de cámara visuales. Y si yo digo que sí, si se hicieron a computadora, están muy bien logrados. Es increíble. Yo por lo personal me creo el cuento, mejor dicho. Con patatas. Y la resolución de imagen es increíble, pese a que el tipo que está grabando da zoom a todo lo que puede. Esto es impresionante. Hay miles y miles de avistamientos de ovnis reportados. Pero a la luz del reciente reconocimiento de los UAP de la Marina, Aquí hay un vistazo a alguno de los encuentros cercanos del tercer tipo en Estados Unidos. En esta ocasión, en Canadá, no sé si escucharon el proyecto Blue Book. Roswell. El Área 51. Considerado durante mucho tiempo como el lugar donde el gobierno de Estados Unidos almacena y oculta cuerpos extraterrestres y ovnis. El lugar misteriosamente nombrado en Nevada ha sido el foco de conspiraciones extraterrestres durante décadas. Y es que la gente afirma con todas sus fuerzas que se les está ocultando algo. Y bueno, lo más increíble para esto es que la resolución de imagen de este video. Quebec, Canadá. Alta resolución. Y para hacer un montaje está muy bien hecho. Yo, por lo personal, me creo el video 100%. Está espectacular. Y bueno, cada día se acercan más. Querrán infiltrarse secretamente o directamente bajar y hacer contacto de una buena vez por todas. ¡Qué bueno sería! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!